Evangelio de hoy martes 25 de febrero de 2020 Un saludo muy especial a todos los que nos ven en las redes sociales y a todos los que a través de sus hogares nos siguen dejándose nutrir por la palabra de Dios especialmente por la lectura de los textos evangélicos Ya mañana si Dios lo permite iniciamos este tiempo precioso de la cuaresma un tiempo que decimos de reflexión pero es un tiempo primaveral en donde el Señor nos da la gracia de abrir su corazón para derramar bendiciones y gracias y poder cada uno de nosotros también abrir el propio corazón y asumir todo lo que Él nos quiera ofrecer obviamente en pro de un bienestar El Evangelio está tomado del capítulo noveno de San Marcos versículos del 30 al 37 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos Les decía El hijo del hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo matarán Y después de muerto a los tres días resucitará Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron Pues por el camino habían discutido quién era el más importante Jesús se sentó Llamó a los doce y les dijo Quien quiera ser el primero Que sea el último de todos y el servidor de todos Y acercando a un niño Lo puso en medio de ellos Lo abrazó y les dijo El que acoge a un niño como este en mi nombre Me acoge a mí Y el que me acoge a mí No me acoge a mí Sino al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús anuncia por segunda vez a sus discípulos Su pasión y su muerte Para irles educando en lo que significa ser seguidor suyo ¿Qué ocurre? Que ellos parecen no estar muy dispuestos a entender lo que el maestro les está queriendo decir Lo que les preocupa y eso es lo que discuten en el camino Es quién es el más importante O sea ya ven en el reino del maestro O ya se ven allí Ocupando los puestos de honor ¿Cómo van a entender Que se les hable de cruz y de muerte? Eso sí Ahora Pedro no le lleva a la contraria Para no recibir la dura reprimenda de la primera vez Jesús ya en la tranquilidad de casa Les da una lección para que vayan corrigiendo sus miras Quien quiera ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos Y pone a un niño en medio de ellos Y dice Que el que acoge a un niño Le acoge a él Precisamente un niño Que en el ambiente social de entonces Era el más marginado de la sociedad Y tenido en muy poco La lección de la servicialidad La puede dar Cristo Porque él es el primero quien la cumple Toda su vida siempre estuvo enfocada En la entrega hacia los demás De hecho Él en una ocasión dijo Yo no vine para que me sirvieran Yo vine a servir Y a dar la vida por todos A los enfermos Siempre les extendía la mano Para brindarles curación A los hambrientos Toda la capacidad de multiplicarles pan Para que quedaran saciados A los pecadores Siempre el Señor extendía su mano Para brindarles el perdón Y reestructurarlos emocionalmente Siempre el Señor Es un vivo ejemplo De como en la vida hay que servir Hay que entrar en esa tónica De atender De escuchar Siempre hay que entrar En la solidaridad En la atención Nosotros somos muy dados A pecar de omisión Cuando vemos a alguien Sufriendo O a alguien con necesidades Inmediatamente Nosotros damos la espalda ¿Por qué? Porque pensamos No me importa No me interesa O no va conmigo Siempre hay que pensar en el otro Siempre hay que estar En esa capacidad De la retribución Yo digo que En eso también Se puede vivir La práctica De la justicia Y el derecho Que tanto Nos hace falta Si hubiera más amor Yo digo de que No hubiesen más pobres Si hubiera más Concientización del dolor No estaríamos a toda hora Viviendo De la indiferencia Siempre es importante Afrontar el servicio Amar hasta que duela Como decía Santa Teresa De Calcuta Y eso no es fácil Y por eso Jesucristo nos pone El ejemplo de la cruz Mientras los discípulos Tenían esa preocupación Sobre quien iba a ser El más importante El Señor iba Anunciando Que Él iba a entregar Su vida aquí Hacia eso vamos a apuntar Desde mañana Cuando iniciemos La cuaresma La vida De cada hombre Y en especial De cada cristiano Es una cruz No verla Como un sinónimo De sufrimiento O tampoco De dolor Sino que la cruz Es un camino seguro Para llegar al cielo Bien lo decían Los padres de la iglesia No podemos tampoco Recostarnos sobre la cruz Pensando que Esto no está De acuerdo a nuestras fuerzas Que todo está En Dios La cruz es la exigencia Es el trabajo De cada día Es salir de nuestros Encasillamientos Es poder Combatir el egoísmo Y poder abrirnos A estar siempre En la atención Y para estar siempre En son de la ayuda Como el mismo Jesús Desde este evangelio Nos exige ¿De qué nos vale O de qué nos serviría Preocuparnos Por estar en el primer lugar O por llamar la atención O de qué nos valdría Estar dedicados A nuestros propios intereses De nada Es horrible Sentirse despreciado ¿Cuántas veces Hemos despreciado? Es horrible Dar la espalda ¿Cuántas veces Nos han dado la espalda? Sirvamos Pero hagámoslo Con alegría Hagámoslo con entusiasmo No porque nos toca Y que esa sea La manera De tener Una satisfacción Personal Y de dar gloria Al Señor Vamos también A pedirle A él Que En esa tónica De su seguimiento Tomamos En serio La vida Llevando En nuestro sombro La cruz Muchas veces Nosotros pensamos Que la cruz Es una persona La cruz Es lo que Internamente Nos hace Sufrir más Pero desde ahí El Señor Nos edifica La vida Porque en esa cruz No solamente Él nos da La redención Sino que también Nos lleva A la gloria Por eso Todos los inconvenientes Y problemas Que emocionalmente Tengamos en la vida No se deben ver Como un giro Del destino O como Una resignación Frente a lo que Nos tocó Sino que el Señor Nos trajo Todo eso Porque desde ahí Desea En verdad Que crezcamos Que maduremos Que seamos otros Vamos a pedirle Al Señor Y ahora Que estamos A las puertas De la cuaresma Que seamos Los más importantes Sirviendo Con amor Llegando Incluso A ser los últimos Y pidámosle Al Señor Que no reneguemos De nuestra cruz Sino que la tomemos Con alegría Para que Gracias a ella Podamos Realizarnos Como personas Y como seres humanos Y así Seamos en verdad Los más importantes Para Dios Recuerden No estamos solos Él está con nosotros No estamos solos Gracias por ver el video.